Le escribe Bart Abulman una carta en la que presenta su sentir como amigo, como colega, teólogo, que se ha esforzado por entender su teología, se ha esforzado por explicar su teología. Ambos han compartido sus premisas, la manera en la que exponen el texto bíblico, en que lo interpretan. Han buscado tener esa comunicación, ese contacto, como en los tiempos de la teología dialéctica, pero no se han entendido. Y le escribe una carta donde presenta de manera análoga la relación entre una ballena y un elefante. Y la cito a continuación. ¿Está claro para ti cómo están las cosas entre nosotros, tú y yo? A mí me parece que somos como una ballena. ¿Conoces el libro sobresaliente de Melville, Moby Dick? Deberías tenerle en alta estima debido a su mitología animal. Y un elefante, encontrándose con asombro desmesurado en alguna playa. Es en vano que uno lance su chorro de agua a lo alto en el cielo. Es en vano que el otro mueva su trompa, ya sea amigable o amenazantemente. No tienen la llave común para lo que cada uno, obviamente, quisiera decir al otro, en su propio discurso y en términos de su propio elemento. Un acertijo de la creación, cuya solución en el escatón, me gusta describir al igual que Bonhoeffer lo hace, señala hacia él, yo restauraré todas las cosas del himno cristiano. ¿Qué les parece? Y ahí están. Dos grandes teólogos representados en estos animales impresionantes que aportaron cada uno en un momento histórico decisivo, su propia teología, pero que nunca pudieron entenderse del todo. Y este texto nos muestra también cómo ha de ser el diálogo teológico. En el quehacer teológico hay espacio para el disenso. Hay espacio para la creatividad. Hay espacio para desarrollar una vertiente teológica, incluso nueva. Y ello no significa que una relación o una comunión se rompa. puede haber críticas, por supuesto que sí, se iban corrigiendo, se iban señalando, oye, ojo, te falta considerar este punto, puedes tomar en cuenta esta filosofía, te falta evaluar esto. y se fueron apilando entre sí. Nunca llegaron a un acuerdo en cuanto a sus teologías, pero se tenían ese respeto mutuo y se vieron siempre a sí mismos como hermanos, como teólogos que lucharon en contra de la teología liberal, en contra del nazismo y también en contra del fundamentalismo. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Interesante, ¿no?